¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys When I'm still your bae-o Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searching for a better bitch And you ain't met her yet Ayo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede unar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale para disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede unar Ey, Carol G Carol G Nicki Minaj Ey, the queen We're the queen Die Dome Un saludo Un saludo La Dejä La Deja Un saludo Una icas ¡Suscríbete al canal! Nos vemos mañana hermano, bendiciones. Cuídate. Me deduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Que ya no tengo de buscarte y de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba. Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba. Se me pega y me soba, no se incomoda. La baby es una pantera, yo soy su casanova. Escápate conmigo, no que no hayan testigo. Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo. Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Si yo quiero un poco más, de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar. Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar. Baby, andamos con los poderes. Ozuna, mi mente descontrola. Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola. Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora. Si le fallo, que tranquilo, ¿por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila. Que no he visto otra, baby, de tu liga. Esos besitos que me dan ganas. De amanecer contigo todas las mañanas. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y si se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y si se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Señorita del sencillo, todos los vemos por ustedes. Monte Poderoso, W. Ozuna. 40 Millions Records. Son legendarios. Hay el químico. A mí me lo sé. Otros niveles musicales. Música. 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 It's all I think about When the sun goes down And my name from your mouth Is my favorite sound I wanna take you out So what are you doing now? What are you doing now? Cause I need to see you Say you're on your way I need to see you Can't wait another day Come on and say I feel the same And it feels like I'm falling for you No matter what I do No matter what I do I keep on falling for you I'm falling for you No matter what I do I keep on falling for you It's all I think about It's all I think about When the sun goes down And my name from your mouth Is my favorite sound I wanna take you out So what are you doing now? What are you doing now? Cause I need to see you Say you're on your way I need to see you Can't wait another day Come on and say I feel the same And it feels like I'm falling for you No matter what I do No matter what I do I keep on falling for you I'm falling for you I'm falling for you No matter what I do I keep on falling for you No matter what I do I keep on falling for you Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas Mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, bebé prende la vela Porque hoy no le bajamos Estamos armando un albroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó el aloto Te quiero hacerla mal de poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Por lo directo de Miami para Río Haciendo que lo bailes todo el caserío Me traje a ti ni vos mando un tremendo lío Deja que le sube el bajo es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está a los míos se ganó el aloto Porque hoy no le bajamos Estamos armando un albroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó el aloto Te quiero hacerla mal de poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Ya motiva la nena de party Con un flow safari El bebé se contenta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip, todo de cuchichis Te tengo empopao como Lela Guayna Bichis Vestidito corto, sin nada de bajo Ey, pa' esto este trabajo Tenemos el honey, expensive caro Yo estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tu si, tu si, tu si, tu si quieres Yo tengo bebé quiere pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo bendecido Esto no sale en la pared Tu si, tu si, tu si, tu si quieres Tu si, tu si, tu si quieres Te quiero hacer la maldad poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Teni, teni, teni Teni, teni, teni Anita Becky, Becky, Becky G Mmm, mmm, mmm